Como te aboró, nadie te va a dar... Mariela, lo que te digo... Paso perenguero. Continuamos con la mejor información nacional y es que el talento venezolano cada vez nos representa más fuera de nuestras fronteras. Entre esos artistas podemos nombrar a cantantes, a músicos, a directores, deportistas y actores. Así es Mariela, y hablando de cantantes y actores, ¿sabías que el rapero Pedro Pérez, mejor conocido como Voodoo, ahora estará en la pantalla grande estadounidense? Bueno, lo sé, por supuesto. Y me enteré que se va a estrenar nada más y nada menos que en Hollywood, bajo la dirección del también venezolano Jonathan Jakubowicz. Y como ya este film está a punto de ver la luz, nuestro querido reportero estrella Díver Enrique se fue a buscar a Voodoo para que le cuente toda su experiencia en esta película. Bueno, una gran experiencia porque estar al lado de grandes del cine como Robert De Niro tiene su mérito. Así que presten atención a lo que le dijo a nuestra cámara. ¿Qué pasó, Díver? Esas patrullas que... Con queso y revólquillo. Y un papelón con limón. Voodoo se ha convertido definitivamente en toda una estrella de la televisión. Está ya su octava película. También ya está en una serie en Colombia. Y todo eso nos lo va a contar en estos minutos aquí en Portadas que estás compartiendo con nosotros porque además te estás lanzando precisamente con la película Manu de Piedra Durán, donde compartes también un rol con Edgar Ramírez. Sí, bueno, como tú lo dijiste, varias películas ahí que mucha gente ha visto, con plot, azote de barrio. Pero aquí estoy mostrando como una nueva faceta. Ya aquí soy entrenador, aquí estoy como que demostrando en realidad que sí puedo hacerla. Ya eres más buena gente. Sí, soy más cool. Ya en Estados Unidos tengo entendido que se hizo un preview de la película. Bueno, con el favor de Dios, el estreno va a ser en los Estados Unidos el 26 de agosto. Voy a estar en el estreno de Panamá, que es el 25. Y nada, hay varios estrenos en varias ciudades de los Estados Unidos. Pronto sabrán por los medios. Pero nada, estoy muy contento. Esto para mí es una locura, no me lo esperaba. Y ese aprendizaje está con esos grandes, con Edgar, con Robert De Niro, con Osher, otras celebridades muy conocidas. Pero bueno, se lo voy a dedicar a mi país, a mi gente, a mi pueblo. La gente se pregunta de pronto cómo fue que llegaste a ese lugar. Porque en el caso de Edgar Ramírez, pues ha hecho una carrera más o menos larga y siempre está haciendo casting, etcétera, etcétera. Pero cómo llegaron y dijeron, bueno, es Vudú la persona que necesitamos para esta película. Bueno, al principio el director es Jonathan Jacovi. El mismo director de Secuestro Express. Él, cuando estaban hablando del personaje Plomo Quiñones, que es el entrenador de Mano de Piedra, él dijo, mira, yo tengo un venezolano que lo puede llegar a hacer. Pero estaba la otra contraparte que querían a Tego Calderón. Y ellos estaban con Tego, 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 Tego. Hasta la prensa de Panamá reseñaba que era Tego. Hasta que el que da la última palabra es Robert De Niro. Y él dijo, vamos a ver el trabajo de Vudú. Y eso sucedió. Cuando vieron mi trabajo, digo, no vale, Tego, que se queden en Puerto Rico, tráiganme a Vudú, prepárenlo y que se metan en el mundo del boxeo. Y ahí fue donde comenzó todo. Y así fue la historia. ¿Te costó mucho el tema del inglés? No, fíjate que mi personaje es panameño, meño, como dicen ellos. Lo que hablo, le meto un poco al Spanglish, porque el panameño habla con Spanglish. Pero nada, soy totalmente panameño. Ahí le meto al que sopa, bro. Bueno, ojalá esta sea la primera de muchas películas que logres hacer en Estados Unidos. Y nosotros le vamos a escribir a Jonathan Akubovic, a ver si nos invita al estreno que va a hacer en Los Ángeles. Sí, pana, muy pendiente, muy triste, porque muchos venezolanos me preguntan qué pasó con el estreno aquí en Venezuela. Ya estamos a un mes. Pero bueno, tienen que estrenar aquí porque hay tres venezolanos, director y dos actores, así que Venezuela no se puede quedar de última. Tienen que estar aquí pronto. Bueno, mucho éxito, Vudú, y nosotros vamos a regresar al estudio de Portada. Vudú, si tiene sabor, guasa guasa. Va a ser interesantísimo, por supuesto, verlo en este papel, Mariela. Claro, vale. Sabes que también él conoció a Quentin Tarantino y Jessica. No, nada. Se ha acodeado con los mejores. Bueno, veremos otra faceta del Vudú en la gran pantalla, así que muy atentos al estreno de este film. Mientras nosotros nos vamos, ¿con quién? Con Kerli y yo, Mariel, que tienen otra sorpresa musical para todos ustedes.